¡Tirando pa'lante! 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 Disculpa amor, si te sité aquí, acepta mi escape y escúchame. Disculpa amor, si con engaño fue, que te hice yo venir a escuchar a mi queja. Estoy llorando por tu amor, estoy llorando, no me interesan los demás que están mirando. Fue por orgullo y vanidad que nos dejamos, pero en el fondo nuestro amor está triunfando. Venga, venga, a mi me gustan las chicas, con zapatos de tacón, y a mi también. Fue el timón, fue el timón. 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 Fue el timón, fue el timón, fue el timón. Fue el timón, fue el timón. Fue el timón, fue el timón. Otra herida más Y que tú andas mal Corazón romántico Corazón, corazón, corazón romántico De todo te enamoras Y después lloras, 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 lloras Lloras Corazón romántico Ya todo se entrega Aunque no te quieras Aunque no te quieras Corazón romántico Nunca aprende ansias Al estar en tierra Te enamorará Corazón romántico Nunca aprende ansias Aunque sufra siempre Te enamorará Este vida, señor Cuéntame cómo fue la baila Cuéntame Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si te gusta como te amo Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si te lejos o me extrañas Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si mis besos se emocionan Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si de amor me tienes ganas Ahí viene, viene Maribel ¡Échate pa' acá! Qué bonita se ve esta linda Maribel Cuando está bailando con cumbia Qué bonita se ve esta linda Maribel Cuando está bailando con cumbia Cuando da un pasito pa' allá Cuando da un pasito pa' acá Cuando da un pasito pa' allá Cuando da un pasito pa' acá Hágane una rueda y que baile Maribel Porque ella sabe bailar bonito Hágane una rueda y que baile Maribel Porque ella mueve bien sus caderas Hágane una rueda y que baile Maribel Porque ella sabe bailar la cumbia Hágane una rueda y que baile Maribel Porque ella sabe bailar muy bien ¿A dónde irán tan a prisa antes de empezar el baile? No van a ocupar sus lugares, para afuera no queda de ser Si hay algo en la puerta y en jugones para entrar Toca el grupo con sentido que todos quieren mirar Llama el galán del barrio, bien vestido y perfumado Se dirige a las baileras, contento y alborotado ¡Ay, qué rico! Mueve sus caderas, qué bonito, la reina del lugar suavecito Mueve sus caderas, la bailera, la que quieren gozar Ay, ay, las baileras, ay, ay, gozando estar Mueve sus caderas, mis lindas baileras Con ese ritmo no se cansan de bailar Y moviendo las figuritas suavecito Bailar en plata, bailar en bala Con la guamante ¡Gilando para adelante! ¡Échale!